Carlos Vela podría perder la posibilidad de ir a la Copa del Mundo tras su incorporación a Los Ángeles de la Liga Mayor de los Estados Unidos Y es que la MLS ha impedido que los jugadores mantengan un alto nivel futbolístico a comparación de cuando están en Europa Prueba de ello es lo que ha sucedido con Giovanni Dos Santos quien ha bajado su rendimiento Pese a ello sigue siendo convocado por el técnico Juan Carlos Osorio y podría pasar una situación similar no solo con Carlos Vela También con Jonathan Dos Santos quien también prefirió dejar el viejo continente Vela en los últimos meses en Europa solo jugó dos partidos de inicio, los demás ha sido de relevo Además de que no consiguió anotaciones, un semestre complicado para el ariete mexicano quien debutó en el 2006 Y después de una travesía por varios equipos decidió regresar al continente americano Vela tendrá que trabajar arduamente para poder meterse en la convocatoria final de Juan Carlos Osorio para la justa mundialista Sus pobres números le impiden ser uno de los jugadores seguros para estar en la convocatoria final La petición de Osorio para que los jugadores se mantengan en Europa no tuvo eco Y de a poco los mexicanos en el viejo continente han decidido regresar como son los casos de Carlos Vela y Jonathan Dos Santos